Sonido Norte Satojoy, Satojoy, Satojoy Apunte, apunte, vamos Apunte, apunte, vamos Sonido Norte Sonido Norte El Chaparro Salto, 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 salto Salto, salto ¡Vamos! ¡Satojoy! Ya veo donde está Satojoy Arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡De que sigue! ¡De que sigue! ¡De que sigue! ¡Siga la joda! 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 A todos los muchachos ahí, agarrando el cable ahí, por si no llevamos la consola. Bueno, para eso vamos a dedicar el próximo tema. ¡Esto es el chamarro! ¡Ustedes me hacen palma y sonamos! ¡Está bien! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oboise! ¡El que lo sabe lo canta! ¡Eso hice! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso tristé con mucho dolor! ¡Grito con pollo! ¡Uuuh! 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 ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Rosalos! ¡Esto dice! Te fuiste y te marchaste, amor Y tanto te voy a extrañar De lo que pasamos juntos No quiero poderme olvidar Hay momentos inhonrables Que en mi mente van a estar Como penitas de amor En mi corazón va a quedar Hoy llora, llora mi corazón Porque te fuiste mi ilusión En mi penitas de amor Me siento triste con mucho dolor Y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas de todo Y se va Y sigue, y sigue Las palmas, las palmas, las palmas Y sigue el chamarro, sigue Y se, y se, y se Y que siga, y que siga Y que siga la jova, que siga la jova Saltadito, 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 saltadito Sonando el pasito Y el saltadito Que salte, que salte, que salte Juan Carlos Barro Bailamos, 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 bailamos Arriba los bailarines Bailamos todos esta noche Hacemos la jova juntos Si se salte, que salte, que salte Que salte Paso, bailamos, bailamos Pasito, saltado, pasito, saltado Y que siga, que siga la jova Saltando, todo, saltando, todo, saltando Y se, y se, y se, y se, y se, y a donde están los aplausos que se escuchen ¿Cómo están los amigos? Muy buenas noches a todos Es un gusto estar compartiendo esta hermosa fiesta con todos ustedes Saludamos a la gente de Campo Gallo A toda la gente que está presente esta noche Sus saludos, Robert Bueno, el Buster ahí vamos a dedicarle a la gente de donde era Del Fisco, puede ser Ahí estuvieron saludándonos, pidiendo saludos La gente del Fisco, le mandamos saludos también La gente de Campo Gallo que se vino esta noche, gracias Esto es el inicio de la fiesta Lo que se viene el más artista enseguida también al escenario Vamos a continuar Pero ustedes me hacen palmas a ver Los que bailan hacen palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Saltamos, saltamos, todos, 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 todos Y dice, y dice, y dice Y esa buca Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos, todos, 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 todos y seis Hoy te llevaré yo a la mano, te pide mi corazón, apretándote en mi pechón, quiero besar y rezo, grito caballo Saltamos, 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 saltamos todos, esto dice Sonando el número uno, robera de uno, y cantamos No puedo fingir, de que no te amo, no puedo fingir, tú eres mi vida, mi amor, la negra no eres para mí Si no estás conmigo, aquí en mi lado, no puedo fingir, apretando tu cuerpo, besando a tu lado, me quiero morir Hoy te llevaré yo a la mano, te pide mi corazón, apretándote en mi pechón, quiero besar y rezo ¡Otro grito! Y esa boca de todos, vamos, vamos, como dice Arriba, 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 arriba Y se va Y se va Y se fue Un gusto, un placer tener la posibilidad de estar esta noche, gracias Y aquí saltando con nuestro amigo Juan Carlos Barro, de la provincia del Chaco Si habremos saltado en la fiesta de Radio Mocovía y junto Bueno, para el amigo Juan Carlos Barro, un placer estar acá en esta noche Así que un agradecimiento grandote a la gente del Gaucho Al amigo, el pibe Corbalán, que nos dio la posibilidad de estar esta noche también A toda su familia, Nahuel, le mandamos saludos ahí El capo del Chamamé Maceta y Nahuel, le mandamos saludos también para toda su familia Que está trabajando espectacular A toda la gente del Sonido, gracias, espectacular el sonido Gracias Sonido Norte, ¿sonido Norte hace así? Sí, ¿no? Bien, Sonido Norte, gracias por salir espectacular Gracias, vamos a continuar Porque enseguida se viene el más artista Quiero que ustedes me levanten las manos y me hagan palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y las palmas, y las palmas, arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Eso, y dice, y dice, y dice Saltamos, saltamos, saltamos Y que siga, y que siga, y que siga la cola, que siga, que siga, que siga, que siga la fila Arriba esos bailarines Y que siga, y que siga, y que siga, 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 que sig ¡Mueva, mueva, 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 chiquita! ¡Vamos! ¡No hay datos para hacer que se quede de noche! ¡Que guste, jodela! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Jemba, jemba, jemba, jemba! ¡A ponerle sabor en esta noche! ¡Jemba, juega, juega, juega! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la joda, que siga la joda! ¡Venga, venga, a la paz, alegría, alegría! ¡Jemba, jemba, 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 jemba! ¡A bailar, mis amigos, en esta noche! ¡A divertirse! ¡Esto es una fiesta! ¡Claro que sí! ¡Jemba! ¡A la gente de la afirmación de esta noche! ¡Y que siga, que siga la joda, que siga la joda, que siga! ¡Que todo hice! ¡Dale! ¡Y que flote, que flote, que flote! ¡Está por ahí! ¡San... ¡S granted! ¡A divertirse! ¡A divertirse, mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Y se armó la bailanda en esta noche Sonando a rober en esta noche Y dice, arriba las palmas, y las palmas, arriba las palmas Esto dice, esto dice, y suena así de esta manera Y dice, y dice Y que siga, y que siga la coda, que siga la coda, que siga la coda Soltadito, 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 soltadito Arriba, 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 capogallo Mueva, chiquita, mueva, chiquita, mueva, chiquita Soltadito, capogallo ¿Y a dónde está el sapucay en esta noche? ¡Esa! Y que flote el sapucay ¡Ay, me gusta cómo baila, vamos! A dibujar esos altitos Sonando el pasito, bien saltadito Para las chicas que están filmando Y dice Arriba mi gente, arriba mi gente Y que siga la joda, que siga la joda Que siga la joda, que siga la fiesta Arriba esos guantarines Y que siga la joda, que siga la joda, que siga la joda, que siga Y dice Para la gente de la filmación el saludo grandote Arriba mi gente Y se fue, se fue Los aplausos, los aplausos Que se escuchen los aplausos en esta noche ¿Cómo están los amigos? Saludamos a todos los bailarines de la noche, saludo grandote Claro que sí A la gente que está tomando la cerveza en esta noche, saludo Vamos a preguntar a hincha de River en esta noche ¿Y a dónde están los hinchas de Boca? Seguimos Robles en esta noche Arriblando más melodía Vamos a continuar para los muchachos que están acá bajo el escenario También le dedicamos ¿Para qué? La gente de Patay está esta noche, bienvenido ¿De dónde más? Bueno, a la gente de Patay le mandamos saludos La gente, los chicos estaban ahí pidiendo saludos también Vamos a dedicarle también a los muchachos de la primaria Los que son futuros chamarreros Vamos a dedicarle también Vamos a levantar las manitos Quiero que continúe el show Y ustedes me hacen palmar Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas de arriba Las palmas, las palmas, las palmas de todos arriba Esto dice, esto dice E, 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 E Y dice, y dice, y dice Te conocí, me enamoré No sé por qué, grítame deprisa Es que tu amor, es tu mirada, es tu sonrisa Y vamos a saltar todo Y la palma salida Saltamos, saltamos, saltamos E, 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 E Y te conocí Y me enamoré Y las palmas, y las palmas, y las palmas de arriba Las palmas, las palmas Y esto dice E, 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 E Me conocí, me enamoré No sé por qué Y tan deprisa Es que tu amor, es tu mirada, es tu sonrisa Hoy soy feliz Porque nunca me trae Porque nunca me trae Pa' que busque Para mi vida Siento todo Mi corazón Siento alegría Mi vida Siempre sé apoyarte Y voy a regalarte Todo mi corazón Te desperdice así Teniendo a ti a mi lado Dándote mi cuidado Para siempre me amo Y se enfoque Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Te conocí, enamoré, no sé por qué, fui tan deprisa, es que es tu amor, es tu mirada, es tu sonrisa, hoy soy feliz, porque encontré aquel bosque, con la vida, siento tu amor, mi corazón, siente el amor. Mi vida me ama, siempre te voy a cuidarte, y voy a regalarte, todo mi corazón, y eres feliz así, y eres de los caminados, los dos que me cuidaron, para siempre me amo. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, gracias, gracias, gracias. Se define el número uno, Robert. Chau, 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 chau. Y se fue, final, 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 chau, 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 gracias. Nos vamos, le pedimos uno más a Robert. Una más y no jodemos más, una más y no jodemos más, una más y no jodemos más. Y lo dejas a boca ahí. Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, las palmas, arriba. Y esto dice... Te siento en el alma y en mi corazón, eres la esperanza de mi gran amor, que me perteneces y eso siento yo, y eso solamente lo siento por vos. No, 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 por favor, no, 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 no me dejes, lloraré, por vos. No, 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 no te alejes más, a boca ahí. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, las palmas, arriba. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, gracias, mi gente. Y esto dice... No te alejes nunca que mi corazón, no quiere latir si no está con vos. Y si tú te alejes, te tiene el corazón, siento que me sale la anima de amor. No, por favor, no, 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 no me dejes, lloraré, por vos. No, no, no te alejes más, a boca ahí. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba. Se despide el número uno, Robert Abreu. Hasta siempre, mis amigos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Rober se va! ¡No se escucha nada! ¡Rober se va! ¡Rober se queda! ¡Hacemos justo más Robert! ¡A ver cómo cantamos todos ahora! ¡Olé! 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 ¡Rober! ¡Rober! ¡Vamos a continuar ya en la parte final! Agradeciendo a todos ustedes por el apoyo A todos y cada uno de los amigos que apoyan La trayectoria de Robert Amigú Más de 200 años Con Juan Carlos Barro Comenzamos aquel tiempo ¡La Mirta! ¡La Mirta! ¡Venga! 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 ¿Se acuerda que la Mirta Alegrán ya bailaba con nosotros? ¡Mirta Alegrán! ¡Juan Carlos Barro! ¡Rober Abregú! ¡Quién más! Y la época de Francisco también Y cuantos otros músicos ¿no? Saludos! ¡Saludos ahí a la señora Mirta Alegrán! ¡Me van a ver en Buenos Aires! ¡Te van a ver! Bueno, los dejo con Robert para que sigan saltando Y hay que saltar, hay que divertirse Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas ¡Rober, Robert, Robert, Robert! ¡Rober Abregú! ¡Sí, sí! En el 2019 En El Año Nuevo En Campo Gallo Santiago Rendero ¡Rober Abregú! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, los vamos, los vamos, los vamos Gracias, gracias a todos Se despide a Robert Y gracias a los haidarines Se despide el número uno, Robert Arreú Perdona mi amor, tú no quieres que vas Y hoy me marcharé Sabes que te quiero, que por ti me amaré Y hoy me también, llevarte conmigo En lo que no puedo, en un día tal vez Te amo, te quiero, te siento en edad Ya no sé qué hacer Y no, no lo dudes mi amor Y no, no te olvidaré En cada canción que yo haga Pensando en tu amor, yo la escribiré Y no, no dudes mi amor Y no, no te olvidaré Y en cada canción que yo haga Pensando en tu amor, yo la escribiré ¡Vamos! ¡Chao, chao, 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 chao! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias, gracias a todos Se despide el número uno, Robert Arreú ¡Esto dice! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Final, final, 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 gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 gracias! ¡Royal se va! ¡Nos escucha! Una más y no jodemos más 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 Bueno, vamos a dejar un tema nuevo, Éxito 2019 Para todos, para toda la escuela Adelantada por las redes sociales Esto es lo nuevo, Éxito 2019 Vamos a cantar todos, con esto los vamos Y esto suena y dice Y dice Me miras, me cantas y me enamoras Te marchas flechando mi corazón Te vas y más y más Te alejas Me deja llorando Aquí por ojo Y ahora vamos a cantar lo nuevo, saltar y bailar Esto es lo nuevo, saltamos todo Me miras, me cantas y me enamoras Te marchas flechando mi corazón Y vas y más y más y más Te alejas, me deja llorando Aquí por ojo Aquí por ojo Ay, te lo pido, amorcito Por favor, mira mi estado Ay, sabes cuánto te amo Y cuánto te extraño, mi amor Ay, te lo pido, amorcito Por favor, mira mi estado Ay, sabes cuánto te amo Y cuánto te extraño, mi amor Y dice Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas Arriba las palmas Eh, eh, eh Zona de lo nuevo, de número uno Robe, dale un ¿Cómo dice? Dale, 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 Robe Dale, 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 Robe Me miras, me cantas y me enamoras Me marchas flechando mi corazón Te das y más y más y más Te alejas, me deja llorando Aquí por ojo Ay, te lo pido, amorcito Por favor, mira mi estado Ay, sabes cuánto te amo Y cuánto te extraño, mi amor Ay, te lo pido, amorcito Por favor, mira mi estado Ay, sabes cuánto te amo Y cuánto te extraño, mi amor Y nos vamos, nos vamos Con las palmas, arriba Chau, 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 chau Gracias, gracias, gracias Se les pide, Robe Como que te va Dale, 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 Robe Dale, 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 Robe Dale, 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 Robe Dale, dale, Robe Dale, 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 Robe Dale, dale, Robe Dale, 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 Robe 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 Dale, 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 Robe La gente de Patay te desea Feliz Año Nuevo Que era un tema más, recién llegaron Y ya no alcanzaron el show Habrá un tema más Bueno, bueno, hacemos un tema más A la gente de Patay entonces le mandamos saludos Los chicos del Patay Le mandamos saludos, gracias por estar Te das cuenta que está sonando Sonido Norte, ¿no? Estamos sonando en Sonido Norte ¿Viste las luces? Mirá allá arriba, fijate para allá arriba Las luces que trajeron, parecen relámpagos Sí, pero es la iluminación del Sonido Norte Y la música de Robert Abregú Aquí en el Nuevo Año en Campo Gallo Levantamos las malitos, hacemos palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Saltamos, saltamos, saltamos ¡Eh, eh, 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 eh! Y las palmas arriba, las palmas Y las palmas arriba, las palmas ¡Esto dice, 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 dice! ¡Ahora! 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 Te fuiste y te marchaste a verme sin dinero Dije que en tu vida eso estaba primero Que te llevas y te marchabas, que tenías amor nuevo Hoy me pides perdón, pero aquel día lo hice Le vas a Dios pedir que me haga feliz sufrir Porque era elegida la de mi corazón Y con tan grandes heridas, llorando dije adiós Ahora llora, llora si me llamas y me llores Ahora llora, llora si me llamas por el rey Pero no, ya no va a lo que yo Yo ya soy perdido que no puede ser Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias, gracias a todos Se despide el número uno, Roder, Roder Abregú Final, final Gracias Hasta siempre Chao, chao, chao Chao, 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 chao Sonido Norte Gracias